¿Estás lista, Kumari? Ya, listo. Esto es Kumari, toma uno. La única que vas a tener. Hola, bienvenida. Aquí está Kumari. Con todos ustedes. Hola, bienvenida. Aquí está Kumari. Con todos ustedes. Hola, hola. Pozo, pozo. Corto, corto. Largo, largo. Besito, besito. Pozo. Cámara, sonrío. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en un video mío. Obviamente la más linda, la más tíosa, la más preciosa del mundo mundial, mundialístico. Yo sé que me extrañan, yo lo sé, yo lo sé. Y por eso regresé, pero esta vez como que regresé con ideas nuevas. Porque Karen vio como que no regresa con ideas nuevas y regresa a hacer sus mismos videos de siempre y no tiene ideas originales. Pero obviamente yo sí. ¿Y qué creen? Estuve ahorita de vacaciones, pues estuve ahí por Marisa, ¿saben qué? Estuve muy famosito de eso. Estoy hablando en francés. ¿Cómo sabás? ¿Cómo tú sabás? ¿Más sí, beaucoup? Y entonces, en una de esas me llegó una llamada y me dijeron como que les gustaría que hiciera como mi vlog. Como mi vlog así como de moda y así. Porque me dijeron que me gustó y yo dije, pues obviamente que sí. Y es tan increíble hacer un video como de moda de mis outfits y todo eso. Entonces dije, está bien, está bien. Y en eso me llegó otra llamada así. Aquí está mi mamá. Hola, mamá. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Más bella cada día. Cada día me pongo más linda y me impresiona raramente porque no es normal. No es normal que sea tan bonita. Diosa total. Pero oye, sí te conté que me llamó la marca esta del país y me dijo que quería que fuera la imagen, o sea, la imagen de esas tenis. Y yo me quedé como... ¿Qué? O sea, que lo que necesites de verdad. ¿De verdad me estás hablando? Y me dijo, sí, obvio, que no necesito ser la marca del tan... ¿Cuántas veces te puedo interrumpir? No, ninguna. Que seas la cara de esta marca. Lo dije. No, dijiste que seas la marca. Yo nunca, nunca cometo horror. Y entonces dije, obvio, obvio que sí, me encantaría. El chiste que me hablaron y me dijeron que veía que fuera la cara de la marca. Y aparte soy la bandita y como que nadie, como que nadie le podría dar como el empuje a esto, ¿no? Dije, bueno, qué mejor que yo. Entonces voy a hacer la marca de los tenis de invierno. Pero nadie tiene las zapatillas porque estamos en verano y se hacían hasta invierno. Pero yo no soy nadie. Disculpame, pero la persona no me la puse. Yo soy Kumari. ¿Qué te pasa a ti? Yo soy Kumari Chantilly. Obviamente yo no las tengo y aparte con un... ¿Cómo era? Cute, cute. Ay, gracias. Con un cute, cute voy a hacerlas aparecer. Es toki, toki. No, no es toki, toki. Es cute, cute. Unas aquí, unas aquí y unas ahí enfrente. One, two, three. Cute, cute. No, yo no dije que fueran ahí otra vez. Quiero unas aquí está bien, aquí está bien y esas sin irme más adelante. Cute, cute. ¡Ah, no! Chicos, no. Estos tenis están pisando mi maquillaje. No, chicos, no. Otro cute, cute y no puede pisar mi maquillaje. Cute, cute. ¡Ah, muy bien! Estos son los nuevos tenis de Arnaiz, que son las de invierno y están bien bonitas. Ahí está. Y aparte tienen lucecitas, tienen estrellitas. Es como un diseño... Ahí está, ya sé. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Ahora prendo la otra. ¡Listo! Están bien padrísimas. Están increíbles. Aquí hay en negro, están estas fuchsias, que están bien padrísimas, véanlas. Y está en blanco también. Así que hoy les voy a enseñar cómo poder combinar. O sea, voy a poner poquita roja, no mucha. Y entonces con lo que tengamos vamos a combinar un poquito tanto las fuchsias, las negras y tanto las blancas. Entonces les voy a enseñar un poquito en este blush de comar y chantile de moda, para que aprendan un poquito y se avisan un poquito mejor. No puedo creer que exista una niña tan bonita como yo. Diosa total. Quiero contarles y avisarles y decirles que el amarillo, el amarillo se lo tienes que poner porque es el color que va a estar de moda en esta temporada. Listo, se acabó, no voy a decir más mis tips. ¿Y la sorpresa? ¡Ah, sí! Al final voy a ver una sorpresita para todos ustedes con estos tenis. Espero que queden siguiendo todo el video para que puedan entender por qué. No se van a adelantarlo, ¿eh? Y si se adelanta no les voy a dar más. ¿Me puedes traer la ropa, por favor? Como a uno, un aplauso, por favor. ¡Un aplauso! Bueno, ahora sí estamos aquí con la ropa. Traje como los colores como más básicos que todo mundo se pone. En realidad traje todo rosa, pero no importa. También otro tip que les puedo dar, porque yo creo que el tip más importante es ser lindo. También otra cosa, cuando te quieras vestir, yo lo que siempre hago es esto. Al siguiente día tengo un evento importante o tengo que ir, no sé, a algún lado. Y en la noche de un día antes preparo la ropa. Y siempre ves cuando no se combina, no sé, como que estoy medio indecisa y así. Buscas así en imágenes como combinaciones con tal y tal. Y eso te súper ayuda y hay combinaciones muy bonitas. Vamos a poner un outfit con los tenis. Te puedes usar este, por ejemplo. Y te puedes poner algún chalequito, así, con un pantalón, una estilla. Que podríamos combinarlo con este, por ejemplo, que lo traigo puesto. Y podría ser una camisa de manga larga como la que traigo. Te puedes combinar con los tenis rosas o con los tenis blancos que súper, súper combinan. Es un color así como que te vas a ver, que no estás apagada. Muy cute, muy nude. Ok, ok. Y listo. One, two, three. Después vamos a construirlo para el negro. Esa te gusta mucho, entonces podría ser este. Y asistente. Bueno, está este. Y lo vamos a poner así. Y los zapatos negros. Este pantalón, por ejemplo, ha remangado. La blusa es sueltita y esta, la chamarra puede ir en los hombros. ¿Ya saben cómo? Y si no saben, ahora les voy a enseñar. Soy diosa, linda, preciosa. Maril, ¿qué tipo de salida te gusta los días en invierno cuando hace frío? ¿Salida? Sí. Me gusta salir a caminar, me gusta salir a comprar. ¿Te parece romántica la nieve? No. Bien. Gracias. Te va. Con la blanca podemos poner lente, por ejemplo. Que también es padrísimo y así ya lo combinas. Y también puedes usar esta, por ejemplo. Y queda ya combinada. O si no, también en vez de rosa, si quieres poner otro colorcito. Puedes usar la chamarra verde y la borra verde. Hay un kit que a mí me gusta mucho, los pantalones que usas. Los puedes arremandar. Y queda más cool. ¿Queda? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo cada cambio que puse. Aparte ustedes ya van a aprender un poquito, voy a empezar a hacer más videos así de moda. Van a aprender un poquito de cómo combinar los zapatos, la ropa, que es lo más importante. Combinarse y salir preciosa y divina a la calle. Porque uno nunca sabe cuando te pueden tomar una foto o cuando, no sé, te puedo, no sé, o sea... No sé, uno nunca sabe cuando te puedes encontrar a alguien lindo. Entonces uno tiene que verte siempre presentable y hermosa y combinada. Porque tampoco es que te puedes ir así de todos los colores, así para estar colorincho como un arcohílico. No, eso está mal y eso es el rojo de la moda. Y aparte, tienes que estar checando los colores de moda que están en ese momento. Para que vayas como a la moda y no vayas medio atrasado. ¿Ok? Ok. Listo, se acabó, no voy a decir nada más. Espero que les haya gustado. ¿Qué? Había prometido una sorpresa al final. ¡Ay, sí! Sí es cierto. Había prometido una sorpresa. Ok, a Nice vas a sortear unos tenis para ustedes. Entonces lo que tienen que hacer es muy, pero muy sencillo y súper, súper, súper fácil. Tienen que tomarse una foto con un outfit de invierno. Y el mejor outfit gane y se van a ganar estos tenis. Pero tienes que poner el hashtag a Nice por Kumari. Y ahí le vas a poner qué tenis te gustaría. O sea, le dices, aquí tengo mi outfit y combina con los tenis rosas. Hashtag a Nice por Kumari. ¿Entendieron? Es súper, súper fácil y súper rápido. Y así vas a poder ganar tus tenis. Y entonces después a mí ya me etiquetas con tus tenis y con tu outfit. Y así vas a estar súper, súper bonita y súper en la moda. Así que espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Que aprendan un poquito de moda. Y después vamos a hacer tutoriales de maquillaje y todo eso. Así que les mando un beso grande, grande. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y también sigan en las redes sociales a... A mi hermana. Y ya. Así que nos vemos. Corto, corto, largo, largo. Besito, besito. Pozo, cámara, sonrío. Adiós. 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 Gracias por ver el video